Eso fue un detalle que yo conseguí para usted, ¿cómo me lo va a devolver? ¿No sea grosera? Venga, lo diga lo que quiera con la plata, no sea grosera. No, es que yo no necesito la plata. Si eso es lo que usted me está queriendo decir, ¿no? Yo no necesito que me den regalos costosos. Es más, no soy el tipo de mujeres que se conquistan con ese tipo de regalos. Bueno, pero eso sí está muy bonito entonces, ¿no? No, sino que me diga como quiera que la conquista. De la forma que usted quiera, ¿no le hago? No quiero para que lo sea, pero en serio, de verdad, no me interesa. En serio. No, mañadita, te lo voy a decir una cosita. Yo soy un hombre sencato, ¿se lo entiende? Que cuando no quieren estar conmigo, no me queda de otra que aceptarlo. Pero así como soy sensato, también soy un poquito orgulloso. Y si esto no va a ser para mí, tampoco va a ser para ese cargo y con el puto con el que está, ¿sí me entiende? Háblele, pitújo. Esta poita está mucho aquí, huevo. Ay, hermanito, ahora se le olvidó dónde está.